Hoy tenemos en TN Autos una de las grandes novedades de este año, el Renault Captur. ¿Y qué es este producto? Es básicamente un crossover, un crossover del segmento B. Recordemos, un crossover es una suerte de mix entre una camioneta y un auto. Por eso es un vehículo más elevado, con pinta de camioneta, pero con un diseño estilizado y se supone la agilidad de un auto convencional. ¿Qué otros productos son similares? Por ejemplo, la Honda HR-V y el Peugeot 2008. Son dos productos similares. Y si bien este Captur es una novedad acá en el Mercosur, se está produciendo desde hace muy poquito en Brasil, en Europa se vende hace por lo menos dos años. Y allá deriva del Clio 4. Toma la plataforma, el chasis y un montón de componentes de este modelo. El último Clio que acá en la Argentina nunca llegó. Pero acá en el Mercosur, como hay otra línea de productos, cambia esa base y toma la del Renault Duster. Un producto más grande que Clio. Por lo tanto, este Captur es más largo que el de Europa. ¿A dónde se da la diferencia? Principalmente en la distancia entre ejes, que es 7 centímetros más larga, llegando a 2,67 metros, y también unos 15 centímetros en el voladizo trasero. Es decir, la sección que hay entre la rueda trasera y el paragolpes posterior. Esto lo que hace es aumentar la capacidad del baúl. Y son 21 centímetros, no 22 la diferencia, porque Renault declara que la trompa es un centímetro más corta, seguro, por la forma del paragolpes. Entonces, acá en la Argentina el Captur llega en dos versiones nada más. La básica Zen, que no es tan básica tampoco, y esta Full que estamos probando que se denomina Intense. Y la podés reconocer, además de por otros detalles estéticos, principalmente porque es el Captur bicolor. Además del color de la carrocería, tiene siempre el techo, la sección superior pintada de negro. Y estamos hablando de una carrocería moderna, con un diseño muy atractivo, muy agradable, que plasma toda la personalidad de los últimos Renault. Interesantes estas llantas de 17 pulgadas. Tenemos proyectores en las ópticas delanteras, no de xenón, sino halógenos. Y acá abajo vale la pena detenerse porque tenemos LEDs de iluminación diurna, están siempre encendidos. Y además tienen la función Cornering Lights. Es decir, que se encienden de un lado o del otro cuando doblamos la dirección, por ejemplo, para maniobrar en garage, en una esquina, en la calle, etcétera. Son muy, muy útiles. Bueno, y acá debajo del capot, el viejo y conocido F4R de Renault. Utilizado en infinidad de modelos de la marca. Hace bastantes años ya, es un motor anticuado, convencional, pero a la vez eficiente, duradero, confiable. Pero creo que ya deberíamos ir cambiando la tecnología, quizá por un motor más chico con turbo. Como el caso de todos los Captur que se venden en Europa. Pero bueno, este 2.0 que tenemos en el Captur Mercosur, tiene 143 caballos. Misma potencia que en la Duster. Y está combinado acá en la oferta argentina, solamente con caja manual de 6 marchas. Puede ser que en algún momento venga una CVT, una de variador continuo, pero por ahora es manual. Y la tracción a las ruedas delanteras, no hay Captur 4x4. En cuanto al comportamiento dinámico en general, yo creo que si te suben a la Captur con los ojos vendados, creo que sentís exactamente las mismas sensaciones que en una Duster, por ejemplo. Bueno, entonces no es después de toda casualidad que tenga el basamento, la plataforma de la Duster. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Un muy buen andar en la ciudad, copiando bien los empedrados, las calles en mal estado. Es muy bueno el despeje delantero, no toca jamás en ningún lado, ni en pozos, cunetas, rampas, en nada. Es bastante ágil en el tránsito y si bien la dirección es bastante pesada, maniobrar es fácil y tiene buen diámetro de giro. Por lo tanto, no hay garage, no hay ninguna situación del tránsito que la complique. Y cuando salimos a la ruta, en general tiene también un buen comportamiento, resuelve bien sobre todo las curvas amplias, va bien apoyado en el pavimento y quizá las ineficiencias empiezan cuando lo exigimos un poco más, en curvas cerradas, en alguna maniobra por ahí brusca, intempestiva. Ahí ya notamos que las inclinaciones son muy acentuadas, producto de una suspensión blanda, que el control de estabilidad tiene que actuar permanentemente para no entrar en una situación de inestabilidad. Pero bueno, esto lo vimos en algunos ejercicios en el autobús. Sí, Mati, pero eso no es un todoterreno la ruptura. No, un todoterreno no es. No es 4x4, es tracción delantera, pero teniendo en cuenta la elevada altura del chasis, el buen despeje y lo robustas que son las suspensiones y toda la estructura. Podemos andar por el campo, por caminos de tierra, sin ningún inconveniente. Incluso quizá animarnos con la presión de los neumáticos baja a la plaza o a algún terreno más complicado. Pero no es un todoterreno. Bueno, todo dispuesto ya para probar acá en la recta del autódromo de este Renault Captur, que le quise desconectar el control de tracción, porque este auto tiene control de tracción ISP, pero me confirman en Renault que no se puede. Acelerador a fondo, 4.500 vueltas, ahí vamos. Y Mati, ¿cómo te dieron las pruebas? Bien, las prestaciones están ahí. Medio de 0 a 100 km por hora, 11,5 segundos, la mejor prueba. Es una aceleración promedio, algo modesta para este nivel de potencia. Y la frenada fue mejor de lo que pensé, 41,5 metros de 100 km por hora a 0. Se tuerce un poco y se nota que se fatigan bastante los tambores traseros, porque no tiene discos, pero las distancias son adecuadas. Sentados acá, en el puesto de conductor, podemos ver un panel moderno, muy, muy similar, por no decir igual, al del modelo europeo, el de Captur Europeo. Pero la calidad general está un par de escalones por debajo, sobre todo a nivel plástico, todos los que recubren este panel. Y a mí personalmente tampoco me gustan estos tapizados de este pseudo cuero, que es como una curina sintética muy, muy calurosa, sobre todo acá en verano. Y ya que hablamos de calor, también resulta caluroso el habitáculo a las horas del mediodía, porque no tenemos cristal calorífugo en el parabrisas. La posición de manejo es buena, a pesar de que el volante solo se regula en altura, no en profundidad, pero también tiene ajuste en altura de la butaca, y en general manejamos en una muy buena posición. Y acá adelante un tablero mixto, es decir, con un display digital para el velocímetro y aguja para el tacómetro. Se lee bien, es de fácil lectura, menos, menos el display del ordenador, que es muy, muy chiquito. Cuesta realmente a veces leer algunas indicaciones. Sin embargo, hay algo más molesto que esto, que es esta suerte de indicador luminoso de consumo instantáneo. Cuando está en verde quiere decir que estamos haciendo un manejo económico, y cuando pisamos, exigimos, esto se va tornando amarillo, va cambiando permanentemente. El problema es que a la noche es muy intenso, y esta luz termina molestando. Y esto requiere, muy sencilla, solución TN Autos. ¿Tenés la radiografía que te sacaron el otro día? Vamos a elegir acá, la parte de las costillas. A ver, tenemos que hacer simplemente un cortecito, así, mirá, un cuadradito. Esta es la parte con la opacidad que yo necesito. O casualidad, cinta de enmascarar pegada acá, que me había quedado. Pego la parte inferior y directo al tablero, mirá. Cubro esta sección inferior, y ahora esta luz verde ya está como filtrada. Ya tiene menos intensidad, así que ahora se hace de noche y no me molesta más. Solución TN Autos impecable. Buena nota para las plazas traseras. Me sobra nivel de rodillas, me sobra nivel de cabeza. El asiento es bastante cómodo, y aprovecho que estoy acá en el habitáculo para mencionar algunas cosas del equipamiento, que es realmente completo, porque tenemos esta pantalla central táctil del MediaNav, que además de la multimedia tiene navegador satelital. Tenemos también, bueno, todo el pack eléctrico, también control de velocidad crucero. Y además de otros accesorios, destaco el clásico sistema de tarjeta para arranque sin llave. Se hace por botón, y también es automático el cierre y la apertura de las puertas. De hecho, si tenemos la tarjeta en el bolsillo, cuando nos alejamos del auto, las puertas se traban automáticamente. Ah, y no me quiero pasar por alto la seguridad. Todas las versiones con cuatro airbags y control de estabilidad. Debería tener esta full airbags de cortina, los famosos windowbags. Pero bueno, el nivel de seguridad realmente es bueno, y además tenemos ganchos Isofix acá en las plazas traseras. ¡Fight! Antico Medical Wind Primer pulgar hacia abajo para la calidad del habitáculo. Y relacionado también con el interior, lo caluroso que a veces se pone este habitáculo. También creo que no está muy conseguido el tablero. Y en cuanto a la motorización, que ya tiene sus años, tiene prestaciones bastante modestas. Y el consumo en ciudad es siempre elevado. Renault Captur Wind Pulgar hacia arriba para la comodidad interior. Está bien equipado en materia de confort. En materia de suspensión se destaca el confort de marcha. Destaco que este motor esté asociado a una caja de sexta. La solidez general del chasis, de la estructura de este nuevo Captur. Y si bien no tiene los Windows Bugs, es decir, los Airbags laterales, que todas las versiones tengan cuatro Airbags ABS y control de estabilidad, sin dudas, le vale un gran pulgar para la seguridad. Pero en este caso, el pulgar más grande, mira, exagera, no dáselo, enorme, va a ser para el diseño, porque es un auto que realmente entra por los ojos. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta este nuevo Captur? Arranca con este valor para la versión Zen, que es la más accesible. Y esta Intense que estamos probando, es decir, la Full, ya se va un poco más arriba. Sin dudas, un valor elevado, incluso si lo comparamos con algunos posibles rivales. Es un auto agradable, está bien equipado, es eficiente en general, pero para mi gusto, un poquito caro.